Muy bien, pasamos a la parte, seguimos con los protosuarios, pero en este caso ya vamos a hablar de los protosuarios transmitidos por vectores, ¿no? En el caso, en este caso vamos a hablar de leishmania y malaria, ¿no? En el caso de leishmania, algo de la epidemiología tiene esta incidencia, 30 en 100 mil casos, tiene dos regiones típicas, endémicas de leishmania, ¿no? Los llamados, la zona selvática, ¿no? Y la de los valles interandinos, ¿no? Entonces, zona selvática como Ucayali, Loreto, Amazonas, y la zona de los valles interandinos, pues, como Ancash, Cusco, Cerro de Pasco, Junín, etc., ¿no? Entonces, tiene dos zonas endémicas, los valles interandinos y la zona de la selva, ¿no? Los mayores casos del Perú han sido registrados por leishmania brasiliensis, pero también tenemos leishmania peruviana, ¿no? La leishmania peruviana causa Uta, ¿no? Uta, que es la forma, básicamente, cutánea, ¿no? Y es la de la zona de los valles interandinos, ¿no? En cambio, brasiliensis causa la espundia, que es la forma mucocutánea, la forma, la leishmania mucocutánea, y que es la típica de la zona selvática, ¿no? De la zona selvática, ¿no? Entonces, leishmania tiene varias especies, las que causan, pues, patología es básicamente brasiliensis y peruviana, ¿no? Y esta última, peruviana, es la que causa la mucocutánea, ¿no? Que es la más mutilante, ¿no? Brasilensis, mucocutánea, espundia, y peruviana, Uta, la forma cutánea. Tiene dos formas biológicas, promastigote y amastigote, ¿ya? Que vamos a ver en este ciclo biológico, ¿no? Promastigote y amastigote. ¿Cuál es el vector? El vector es este mosquito pequeñito, peludito, lutzomía, ¿no? Lutzomía, en el caso de Perú, en el caso de África, se reporta flevótomos, ¿ya? Lutzomía y flevótomos, ¿ya? Tiene sus nombres vulgares, ¿no? Le llaman titira, manta blanca, y son los más activos en la zona vespertina, ¿no? Atardecer hasta el amanecer, ¿no? Entonces, tenemos lutzomía en la zona de América y flevótomos en la zona de África, ¿ya? Ese es el vector. No se olviden que lutzomía, en el caso de América, Perú, aparte de ser vector para Leishmania, es vector para Bartonella, ¿no? Bartonella, ¿ya? La enfermedad de Carrión, Bartonellosis. Entonces, titira, pues, transporta, es un vector biológico de estos dos agentes patógenos, Leishmania y Bartonella. Muy bien. Veamos el ciclo biológico. Entonces, el vector, la titira, ¿no es cierto? Lutzomía, va con la picadura a infestarnos con esta forma. Esta es la forma infectante, el estadio promastigote, que ingresa por el vector, ¿no? Con la picadura del vector, promastigote. El promastigote es fagocitado rápidamente con los macrófagos, ¿correcto? Una vez que el macrófago fagocita, como ven acá, gran cantidad de promastigotes, ¿ya? El macrófago no lo puede destruir. ¿Y qué es lo que pasa? El promastigote se transforma en esta forma patógena, que es el amastigote. Entonces, no se olviden, promastigote es la forma infectante, porque es la que ingresa con el vector. Y el amastigote, que se ubica dentro de los macrófagos, es intracelular, es la que va a producir la enfermedad. Por lo tanto, es la forma patógena, amastigote. Luego, el amastigote se multiplica, ¿no es cierto?, en el interior de los macrófagos, no lo puede destruir, y se libera e infecta otros tejidos, ¿no? Sobre todo, la parte cutánea, pues la parte de la piel, ¿no? Y la parte de los tejidos o la parte de las mucosas, ¿ya? Muy bien, ese es el ciclo biológico, entonces. No se olviden, forma infectante, promastigote. Y forma intracelular, patogénica, el amastigote. ¿Correcto? Hay tres espectros clínicos, de los cuales solo dos hay en el Perú, ¿ya? Por suerte, ¿no? Porque no somos una zona entéricamente endémica, ¿no? Entonces, tenemos la… en el Perú está la zona o la forma cutánea y la forma mucocutánea. ¿Quién produce la forma cutánea? La forma, la llamada andina o uta. En el mundo es brasilensis, ¿ya? Pero en Perú, la que produce la forma cutánea, uta, o la forma de los valles interandinos, es la leishmania peruviana, pues, ¿no? Entonces, en el Perú es leishmania peruviana, la que produce la forma cutánea, la uta, la de los valles interandinos. La mucocutánea es la forma selvática, la espundia, la forma, pues, mucocutánea es transmitida casi por la leishmania brasilense, ¿no? Que es la más mutilante, que produce esto de acá, que es la nariz de tapir, ¿no? Porque produce destrucción, mutilación. Muy bien. En África se reporta altos casos, por eso mencionamos el vector de África, ¿no? El vector de África es flebotomus, en América es lutzomio. En África se produce este espectro químico, que es la forma visceral, ¿no? ¿Y quién lo causa? Leishmania donovani. Leishmania donovani. Esta enfermedad en África se conoce con el nombre de calazar. ¿Qué causa? Causa fiebre, hepatoesplenomegalia intensa, con adenopatías, ¿no? Con adenopatías. Y hay un aumento de inmunoglobulinas de forma policlonal, ¿no? Policlonal, ¿ya? Allá, produce un trastorno en las inmunoglobulinas. Hay un aumento, una hipergamaglobulinemia policlonal. Policlonal, hipergamaglobulinemia policlonal. Pero la teoría de fiebre, hepatoesplenomegalia, ¿no? Adenopatías, etcétera. La forma cutánea, como vemos acá, miren, causa la llamada úlcera en sacavocado, úlcera en sacavocado, con bordes elevados, con bordes elevados. Al inicio es costrosa, ¿no? Luego se libera la costra y deja, pareciera que está cicatrizando, porque deja costra. Pero cuando se libera la costra, deja esta úlcera en sacavocado, con bordes elevados. Indolora. Esa es característica. O poco dolorosa. Indolora o poco dolorosa. ¿No? Y resuelve, resuelve espontáneamente, ¿ya? Resuelve espontáneamente. Pero entonces, ¿por qué no lo dejamos? Porque si uno no deja o no trata, un 15% a 20% de los pacientes sin tratamiento van a ser la forma severa, que es la forma mucocutánea, ¿no? Porque la forma mucocutánea inicia con una forma cutánea. Entonces, se presenta la úlcera en sacavocado, resuelve, pasa meses a años, meses a años, resolvió y luego aparece, pues, las úlceras en las mucosas, ¿no? ¿Dónde es la zona más frecuente? A nivel del tabique nasal. A nivel del tabique nasal. El tabique nasal empieza ahí la proliferación de los amastigotes, destruyendo el tabique nasal. Por eso es muy mutilante, porque recuerden, el tabique nasal es techo de cartílago y, pues, se necrosa el cartílago y se destruye el tabique nasal, el paladar, la úvula, ya a nivel de la cavidad oral, también produce estas lesiones. Se pueden caer los dientes porque también hay alteración de encías, al igual que el paracocidioidomicosis, ¿no? ¿Se acuerdan? El hongo que hace caída de la dentadura por alteración de las encías, ¿no? Cuando hay ese dato clínico de la caída de los dientes por alteración de encías, debemos pensar en leishmania mucocutánea o en paracocidioidomicosis. Paracocidioidomicosis. Los métodos diagnósticos es mediante la demostración del parásito, pues, ¿no? Por, ya sea cutánea, en la forma cutánea, biopsia del borde externo o la forma visceral, en sangre o en aspirado de médula ósea, ¿no? O los ganglios, biopsia de ganglios. El cultivo es en agar triple N, ¿no? En serología también se detectan anticuerpos. En VIH, no se olviden que hay anergia, quiere decir que los estudios salen negativos, ¿no? Igual en tuberculosis miliar o con VIH, el PPD sale negativo, ¿no? Y así como la TV tiene su PPD, su reacción de tuberculina, la leishmania, que es una infección crónica, también tiene su reacción de hipersensibilidad retardada, ¿no? Que se llama la reacción de intradermo, reacción de Montenegro, que es una reacción de hipercelularidad retardada, al igual que el PPD, ¿no? Se recuerdan de la clasificación de CUMS, de las reacciones de hipersensibilidad, tenemos cuatro tipos, ¿no? Cuatro tipos de reacción de hipersensibilidad. La tipo 1 es la mediada por la inmunoglobulina E, la tipo 2 es la mediada por la inmunoglobulina M y la G, la tipo 3 es la mediada por inmunocomplejos, y la 4 es la inmunidad o la reacción de hipersensibilidad retardada, ¿no? La retardada. Entonces, ¿quiénes están en la 1? En la 1 están la alergia, urticaria, asma, todos los que, pues, tienen ese componente alérgico, ¿no? Dermatitis atópica. Acá, inmunoglobulinas, las anemias hemolíticas, ¿no? Síndrome de Evans en lupus, síndrome de Evans, anemia hemolítica, más trombocitopina autoinmune, el síndrome de Gutz-Paster, también está ahí, ¿no? Inmunocomplejos, lupus, pues, a la cabeza, ¿no? Lupus y retardada, acá está tuberculosis y también está Leishmania, pues, ¿no? Leishmania, ¿no? TB tiene su reacción de hipersensibilidad retardada, llamada prueba de tuberculina o PPD, y Leishmania tiene su prueba de introderma reacción de Montenegro, de Montenegro, ¿correcto? Muy bien. El tratamiento de Leishmania, de primera línea, en el caso de la cutánea y mucocutánea, son los con los antimodiales pentavalentes, ¿no? Que se dan, en el caso de la cutánea, por 20 días, y mucocutánea por 30 días. Ese es el tratamiento de elección. No se olviden que los antimodiales pentavalentes, que es, en este caso, el estivo gluconato de sodio, estivo gluconato de sodio, que es el antimodial pentavalente de elección. También tenemos el glucantime, ¿no es cierto? Son los antimodiales de elección. Pentavalentes generan toxicidad cardíaca. Por eso, cuando uno utiliza antimodiales pentavalentes, hay que hacer monitorización con electrocardiograma, porque producen arritmias, ¿correcto? Muy bien. Y en el caso de la mucocutánea grave, no se olviden, cuando ya es grave, ¿qué se considera mucocutánea grave? Cuando afecta la zona respiratoria baja, la aringe. Y el paciente puede tener una insuficiencia respiratoria, o incluso asfixia, ¿no? Disfonía severa, etc. Entonces, cuando es grave, cuando genera insuficiencia respiratoria al paciente, porque se come la laringe, la leishmania, el tratamiento de elección es con anfotericina B, ¿no? Que es un antimicótico, recuerden, la anfotericina B. ¿Ya? Y tenemos la forma visceral, que también se da con los antimoniales pentavalentes por ciclos de 30 días. ¿Ya? No se olviden que generan arritmias las antimoniales pentavalentes, por eso hay que solicitar EKG en su uso para la monitorización, ¿no? Muy bien. Ahí vamos a hacer un descanso. Gracias. 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 Vamos a continuar con esta segunda parte, en la cual vamos a ver lo que es malaria y enfermedad de Chagas. ¿Correcto? Malaria es otra enfermedad metaxénica que es transmitida por vector. El agente teológico, ¿no es cierto?, es un apicomplexo, que es el plasmodium. El más frecuente en nuestro medio es el plasmodium vivax, ¿no?, causante de la terciana benigna. Terciana benigna. El más mortal, el que produce malaria severa, malaria cerebral, es el falciparo, que es el que justamente produce terciana maligna, ¿no? Y el que produce la cuartiana es el más largo, malariae. Malariae es el más largo, el que produce cuartiana. Ovale, casi no hay, no hay, no se reportan, este agente teológico, porque este es más de la zona de África, ¿no? Plasmodium oval. Entonces, tenemos esos tres. Vivax, terciana benigno, falciparum, el maligno, mortal, severo, malaria cerebral y malariae, el más largo, cuartiana, ¿correcto? La transmisión, como hemos mencionado, es por el vector, es un mosquito, es el zancudo del género anófeles, ¿correcto? Tenemos dos anófeles, no se olviden, el anófeles hembra y el anófeles macho, ¿no? Recuerden que el patógeno que transmite es hembra, porque la hembra es hematófaga, ¿no? Hematófaga, se alimenta de sangre. En cambio, el anófeles macho, es maslay, es fitófago, ¿ya? También existe transmisión, al igual que enfermedad de Chagas, transmisión vertical y transfusional, ¿ya? Transmisión vertical y transfusional. La forma infectante, ¿cómo entra el plasmodium? Entra en forma de, es porozoito. Pregunta, ¿cómo entra el plasmodium como es porozoito? ¿Cuál es el primer órgano a donde se va? Hígado. Después, sangre, glóbulos rojos. Ya está. Esto también. Osperedro definitivo, ya que vamos a hablar más adelante de gusanos, hay que entender bien la función del definitivo y del intermediario. Definitivo es el que hace la fase sexual en el caso de los protosuarios. Y en el caso de los gusanos, se llama osperedro definitivo cuando alberga la forma adulta. Entonces, ¿qué es el osperedro definitivo? En los protosuarios, cuando hace la fase sexual. Unión de gameto, masculino-femenino. Y en el adulto, se llama definitivo, perdón, en los parásitos gusanos, se llama osperedro definitivo cuando alberga la forma adulta, ¿no? Hospedero intermediario, lógicamente, en los protosuarios es cuando hace la fase asexual y en los gusanos es cuando alberga a la forma de la larva, a la forma intermediaria, pues, ¿no? A la larva. Muy bien. En el caso de malaria, como estamos hablando de protosuario, el hospedero definitivo es el mosquito, porque en el mosquito, en el anófeles hembra, el plasmodium va a ser su fase sexual, unión de gametos. En cambio, el hombre es un hospedero intermediario porque lo que hace el plasmodium simplemente en el hombre es reproducirse de forma asexual, multiplicarse de forma asexual. ¿Correcto? En las muestras de sangre, si ustedes recordarán, para malaria, el estudio diagnóstico, el gol estándar, es gota gruesa, ¿no? Con tinción yemsa, ¿no? Más el estudio de frotis de sangre periférica. Entonces, gota gruesa, el gol estándar, ¿no? Y yo puedo ver en un frotis los diferentes estadios, ¿no? Por ejemplo, acá está el estadio de trofosoito, ¿no es cierto? Anillo fino, fino, anillo fino, falsiparum. En cambio, el anillo grueso, grande, grueso, grande, vivax. Ovale, no hay en nuestro medio, es de África. Y malariae es un anillo pequeño, ¿no? Anillo pequeño. ¿Ya está? Si nos dicen trofosoito fino, delgado, falsiparum. Grueso, grande, vivax. También puedo ver, ¿qué cosa? El gametocito. El gametocito de falsiparum, como ven ahí, tiene forma de banana, ¿no? Forma de plátano, ¿ya? Forma de banana o plátano. Ese falsiparum. El vivax es un gametocito ovalado, grande, pero el más grande de los gametocitos es para malaria, ¿no? Entonces, el que tiene forma característica, forma de banana, gametocito, falsiparum. Y el otro característico es el esquizonte eritrocitario, ¿no? El esquizonte eritrocitario. Donde están los merosoítos. Cuando un esquizonte eritrocitario tiene más de 12 merosoítos, ese es vivax. Me dicen, esquizonte eritrocitario, con más de 12 merosoítos, ese es vivax. Como ven ahí, es el más grande. Tiene forma de bastantes merosoítos en su interior, ¿no? Ya está. El ciclo biológico es importante. Que es lo que vamos a tomar acá, que está más claro. Entonces, el anófeles hembra, en sus glándulas salivales, alberga al merosoíto. Entonces, cuando se presenta una picadura del anófeles, justamente lo que va a ingresar es lo que encuentra en sus glándulas salivales. ¿Y cómo entra? Entra en forma de esporozoíto. Entonces, esporozoíto es la forma infectante, es como entra. Ahora, el esporozoíto, una vez que entra al torrente sanguíneo, ¿a dónde va? Al hígado. Y en el hígado, el esporozoíto tiene dos caminos. O se convierte en merosoíto, se diferencia en merosoíto, o se convierte en hipnozoíto. Cuando el esporozoíto entra al hígado, tiene dos caminos. Hipnozoíto o merosoíto. El hipnozoíto viene de hipnosis, es el estadio latente. Es el responsable de las residivas de malaria. Porque está latente y luego se reactiva. Mientras que el merosoíto, que es la forma diferenciada del esporozoíto, el merosoíto va a ir al glóbulo rojo, como ven acá. Y en el glóbulo rojo, el merosoíto, como ven acá, se va primero en forma de anillo, grueso, ¿no? Grueso, grande, este es vivax, ¿no es cierto? Y tenemos luego el esquizonte, ¿no? Esquizonte con más de 12 merosoítos. Ese es vivax. El merosoíto lo que hace acá, dentro del glóbulo rojo, es formar el esquizonte eritrocitario, es reproducirse, miren. Se libera más merosoítos, que infectan a más glóbulos rojos. Y así el ciclo se va produciendo, ¿no? Pero el merosoíto también se va a diferenciar. ¿En qué se va a diferenciar el merosoíto? En gametocito. Femenino y masculino. Pero no se unen. Los gametocitos permanecen en la vía sanguínea. ¿Quién lo va a adquirir gametocitos? Nuevamente, cuando viene el anófeles y succiona sangre, va a ingerir los gametocitos. Y dentro del mosquito, estos gametocitos se van a unir dentro del mosquito. Por eso, dentro del mosquito, se hace la fase sexual. Por eso, el anófeles es hospedero definitivo, ¿no? En cambio, el ser humano es hospedero intermediario porque estamos viendo que dentro del ser humano se da el estadio asexual. Entonces, en el ser humano hay dos ciclos en la evolución del plasmodium. La fase hepática, que estamos viendo acá, y la fase eritrocitaria. ¿Correcto? No se olviden, dentro del hígado, el esporozoito tiene dos vías. O hipnozoito o merozoito. Cuando se libera como merozoito, infecta los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y se divide. Y también se diferencia en gametocito. Entonces, nuevamente, el esporozoito cuando ingresa, cuando entra, que es la forma infectante, no se olviden, esporozoito es la forma infectante.